Bueno, antes de salir al escenario me siento bastante nervioso. Es la primera vez que imito a Américo. Es la primera vez que imito a alguien en realidad. Yo me dedico al canto lyri. Y por eso decía que es la primera vez que hago algo popular. Me hace para la música popular. Así es que vamos a ver cómo me va. Nada me da por asegurado de que aquí me va a poder ir bien. No lo siento así. Yo soy Américo. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor. No creo ser mejor. Fui diferente. No creo ser mejor. ¡Mamá! ¡Eso! A morir. Hola Américo, ¿cómo estás? Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien también. Qué bueno. Cantas muy bien. Muchas gracias. Y sobre todo el final que hiciste, se nota que tú tienes alguna técnica. Sí. ¿Estudiaste canto? Pero privadamente de canto lírico. ¿Estudiaste canto lírico? Sí. ¡Wow! ¿Quieres interpretar algo lírico? ¿Para deleitarnos? ¡Abro, Dale! Vale, espacio. Dale. Queremos escucharte. ¡Aló! La donna amabile, cual piuma al vento, muta la chento, edipensiero. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, yo pienso que... Bueno, cantas muy bien y se nota, y se notaba la técnica, evidentemente. Te falta un poquito acercarte a la voz de Américo, ¿no? Porque se nota que está tu voz mucho más fuerte, ¿no? Que la imitación. Pero yo quiero dar una oportunidad para que trabajes el parecerte más al original. Y, por lo tanto, mi voto es sí, tú eres para mí Américo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo estás? Oye, estupenda tu versión de la donna amabile. Muchas gracias. La famosa área del Duque de Mantua en la ópera Rigoleto de Verdi. Ah, mira, a mí me gustaría escucharte más cantar en el repertorio lírico. ¿Te fijas? Aquí. O sea, creo que las posibilidades que tienes tú de deleitarnos con el canto lírico son estupendas. Creo que debes cultivarlo, incluso. Sí, sí, me dedico a eso. Pero, justamente, he estado buscando otras posibilidades, ya que, por edad, ya me cuesta un poco... ¿Qué edad tienes tú? 49. Está bien. Entonces... Está bien, para cantar lírico... Pero para el mundo de la ópera no es muy... Está bien para cantar lírico, una voz con madurez. Para mí sí eres Américo, pero quiero tenerte también cantar otras cosas a quien yo soy. Ok. Gracias. Américo, Américo, qué suerte tener una voz así. Qué suerte que la hayas trabajado. Muchas personas nacen con un don y no lo trabajan. Y tú lo hiciste, así que eso se le agradece. Se le agradece a la vida. Yo te lo agradezco. Muchas gracias. Oye, en un momento cerré los ojos y no estaba Américo, pero cuando dijiste Tebas, Tebas... Ahí siento que... Bueno, tú cantas muy bien. Estás en otro tono de Américo. Américo tiene otro registro, creo que es un poco más bajo. Pero sí, compadre, no te puedo decir que no porque lo hiciste muy bien. Así que para mí sí eres Américo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Por lo tanto, querido, pasas a la segunda etapa de este hermoso programa que se llama Yo Soy. Bienvenido. Muchas gracias. Muy nervioso, muy nervioso porque estoy haciendo algo que no es lo mío. Pero estoy con todas las ganas de que salga bien, de hacerlo lo más parecido a Américo. Y bueno, la gente disfrutó y me voy contento por eso. Bueno, a mi hija que me acompañó con mi yerno. Mi hijo que está estudiando en Valparaíso, que no pudo acompañar. Mi hermana que vive en Quintevo. Y a mi papá que hace poco falleció. Y a ella. La última cosa que hice antes de que falleciera fue ir a cantarle a su casa. Y bueno, él solo me miraba. Me imagino que le gustaba. Pero solo podía mirarme y escucharme. No. 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 No.